En su santo nombre de nuestro Padre hemos confiado en todas circunstancias. Los animo a cada uno de ustedes con estos mensajes hecho canción. Aleluya. Aleluya. En su santo nombre de mi Padre he confiado. Con su poder me ha sanado. En su santo nombre de mi Padre he confiado. En su santo nombre de mi Padre he confiado. Con su poder me ha salvado. Con su poder me ha sanado. Aleluya mi salvador. Con su poder me ha salvado. Con su poder me ha sanado. Aleluya mi salvador. Santo Espíritu divino hoy desciende. Santo Espíritu divino hoy desciende. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Espíritu divino hoy desciende. Santo Espíritu divino hoy desciende. Santo Espíritu divino hoy desciende. Aleluya. 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 Forest. Santo Espíritu divino hoy desciende. Santo Espíritu divino hoy desciende. Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Alábele Alábele con voz y alegría Siente esa presencia, amado hermano Aleluya Gloria a Dios Siempre acompañado voy con Jesús Él con cierna voz habla mi alma de Dios Aleluya Él no nos deja, Él no nos desampara Él pagó los ojos, Aleluya Siempre acompañado voy con Jesús Siempre acompañado voy con Jesús Él con voz tierna y suave habla mi alma así No me deja solo, Él va conmigo Él con voz tierna y suave habla mi alma así No me deja solo, Él va conmigo Aleluya Cristo es mi guía, nada temeré Cristo es mi fortaleza, nada temeré Donde vaya, donde yo me encuentre Mi alma alegre está No me deja solo, Él va conmigo Donde vaya, donde yo me encuentre Mi alma alegre está No me deja solo, Él va conmigo No me deja solo, Él va conmigo Donde vaya, donde vaya, donde yo me encuentre Mi alma alegre está No me deja solo, Él va conmigo Donde vaya, donde vaya, donde yo me encuentre Mi alma alegre está No me deja solo, Él va conmigo No me deja solo, Él va conmigo Oh, Aleluya Oh, Santo Si, Padre No me desampares En estas duras pruebas Aleluya 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 Señor Jesucristo, yo te necesito Señor Jesucristo, yo te necesito En las pruebas y en las luchas Cuanto más te necesito En las pruebas y en las luchas Cuanto más te necesito En las pruebas y en las luchas Cuanto más te necesito En las pruebas y en las luchas Cuanto más te necesito Aleluya Aleluya En las pruebas y en las luchas más y más te necesito Dile al Señor amado hermano Tú que estás pasando momentos difíciles En la Santa Biblia Tú me dices que más te amo En la Santa Biblia Tú me dices que más te amo Padre Santo socórreme En las horas de mi angustia Padre Santo socórreme En las horas de mi angustia Padre Santo socórreme En las horas de mi angustia Padre Santo socórreme Padre Santo socórreme en las horas de mi angustia Aleluya Gloria a Dios Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Aleluya Oh Santo Si las aves te alaban Como no hay de alabarte Padre Como no hay de aceptarte Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Busca a Cristo Busca a Cristo Mientras tengas tiempo Busca a Cristo Busca a Cristo Busca a Cristo Busca a Cristo Mientras tengas tiempo Busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y orarás amargamente Busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Llorarás amargamente Busca a Cristo Aleluya Con esta alabanza Queremos animarte Alentarte A ti mi familia A ti mi amigo Busca a Cristo Porque mañana Puede ser demasiado tarde Aleluya Ven a Él Abre la puerta De tu corazón Y deja a Él Entrar y morar En tu vida Busca a Cristo Busca a Cristo Mientras tengas tiempo Busca a Cristo 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 Mientras tengas tiempo Busca a Cristo Si ya debes esperar Dios la puerta cerrará Y orarás amargamente Busca a Cristo Si ya debes esperar Si ya debes esperar Dios la puerta cerrará Y orarás amargamente Busca a Cristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Ayúdanos cada día A buscarte más Y más A acercarnos más A ti Padre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Se va terminando El tiempo de gracia Se va terminando Hermanos Aleluya Busca a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Hoy es el día Porque se va terminando El tiempo de gracia Ven a Él amigo Ven a Él Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Se va terminando Se va terminando El día de gracia Se va terminando Se va terminando Se va terminando El día de gracia Se va terminando Es la luz Que alumbra mi vida Es la luz Que alumbra mi vida Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Su bendito nombre En la Biblia En la Biblia dice Habrá terremoto Guerras y hambrunas Por todo el mundo En la Biblia dice Habrá terremoto Guerras y hambrunas Por todo el mundo Es la luz Es la luz Que alumbra mi vida Todos alabemos Todos alabemos Su bendito nombre 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 Aleluya Mirate cuán bueno Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía Aleluya, gloria a Dios Sigamos adelante hermano Sixto Hermana Reina, hermano Víctor, Ros, Gardín y Yolanda Siempre con Cristo, siempre adelante Sabemos que nos espera una corona de vida Para que un día estemos juntos con papá y mamá Escozémonos cada día Aleluya, gloria a Dios En todas circunstancias Agradezcamos a Dios porque Él es digno de suprema alabanza Aleluya Gloria a Dios Aleluya Mi Padre Agradecido por nuestras vidas Cada día sigamos llenándonos más y más de tu gracia Padre Oh amada Espíritu Santo, mi alma te alaba Gracias Padre, gracias Padre En el nombre de Jesucristo En las pruebas y la lluvia La iglesia sigue caminando En las pruebas y la lluvia La iglesia sigue caminando Gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre En el nombre de Jesucristo En las pruebas y la lluvia La iglesia sigue caminando En las pruebas y la lluvia La iglesia sigue caminando Oh Cristo, Cristo amado Alumbra pues mi camino Para llevar tu palabra Al pueblo desconocido Oh Cristo, Cristo amado Alumbra pues mi camino Para llevar tu palabra Al pueblo desconocido Dios es mi Padre Cristo es mi hermano El Espíritu Santo Es mi fortaleza Dios es mi Padre Dios es mi Padre Cristo es mi Padre Dios es mi Padre El Espíritu Santo Es mi fortaleza Aleluya Gloria a Dios Ya no llores hermano Ya no sufras Jesucristo esta a tu lado Aleluya Por eso canta tu victoria sin desmayar Estas preciosas alabanzas Gustaba mucho mi padre Cuando alabamos Se deleitaba con estas alabanzas Sé que ahora gozas en la presencia de Dios padre Camita, aleluya Canta tu victoria hermano Nunca desmayes en las pruebas Canta tu victoria hermano Nunca desmayes en las pruebas En las pruebas y en la lucha A nuestro salvador tenemos En las pruebas y en la lucha A nuestro salvador tenemos En las pruebas y en la lucha A nuestro salvador tenemos En las pruebas y en la lucha A nuestro salvador tenemos Cuando morimos nada llevamos, ni ganancia ni riqueza. Cuando morimos nada llevamos, ni ganancia ni riqueza. Ahí en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Ahí en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Aleluya, aleluya, deleitémonos en su santa presencia, regocijémonos, amados hermanos, aleluya. Y le decimos a mi hermano, ¿por qué lloras? Si Jesucristo está a tu lado, ya no sufras, hermano, aleluya. Aleluya, gloria. Ya no lloremos, hermanos, de que nuestro Padre y Madre gozan la presencia de Dios. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro esperado. Oh, mi hermano, ¿por qué lloras? Oh, mi hermana, ¿por qué sufras? Si aquí estamos tus hermanos, que te quieren con el alma. Si la luna ya no alumbra, si la estrella ya no brilla, aun así, Señor, te alabaremos. Poco tiempo en este mundo, poco tiempo en este mundo, aborrecido y mal mirado. Aborrecido y mal mirado, aborrecido y mal mirado. Aleluya. 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 Gloria a Dios, aleluya. Aleluya a Dios, aleluya. ¡Gracias!